El sargento Arencibia protagoniza... ...historias de la puta Milly. Sus hombres son perros de la guerra. Adiestrados para sobrevivir y para luchar. ¡Mobre, salvaje! Son asesinos. Programados para matar. ¡Fale! ¡Fale! ¡Pero el sargento! ¿Y qué has tomado con los cerdos? ¡Dejadle de llorar amargamente su derrota! Son el auténtico corazón de la bestia. Si no se conociera bien, pensaría que soy asesino. Son hombres sin piedad. ¡Basta de huella a vuestra propia madre por un plato de comida! ¡No! ¡Aló! ¡Camarada Mariano! Inflexibles. ¡Viva la República! ¡No! Que no tienen corazón. ¡Pero dónde estáis descentos! Guerreros implacables que actúan bajo la máxima presión. No conocen la clemencia. ¡Ay! Esto sí que es vida, mi marido. Arensidia y sus hombres son duros. Fríos. ¡Ah! Desprovistos de sentimientos. ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Me salimos! Recios y viriles. Quiero a usted detenido por cerdo y de generado. Son una panda de mamones. ¿Qué somos? Máquinas de matar. ¿Y pa' qué estamos programados? Pa' matar cruelmente. Muy bien. ¿Y todo esto por qué? Por 1.137 pesetas al mes. Usted y sus hombres han sido elegidos por su... Una misión suicida que llevará a Arensidia y sus hombres a la gloria. ¡Ey! ¡Negro! ¡Ey! ¡Ni uno del gato! ¡Ey! ¡Me está asustado! ¡Apullo! ¡Háblenle en español! ¡Que estamos en la Guinea! Pues para asegurar el éxito de la misión de mis perros de la guerra, les acompañará otro asesino, el sargento Rocky. ¡Hostia! ¡Chóchina! Su vayan será ahora, de lo que él pundonó y la valentía de un sargento español. Para verla en los mejores cines de España próximamente. ¡Iy! ¿Quién coño metió a Arensidia? ¡Eres tú!